Va a venir por el centro y va a buscar contacto a Raúl, ahí está, el batazo hacia el jardín izquierdo profundo va a anotar desde la tercera, Jorickson Profar, ya la tiene jardinero, Profar viene con todo este home plate, viene el disparo que el Vingutiana no pudo cortarla y se metió Le Guin Díaz a la intermedia, así que las estrellas están ganando, están ganando las estrellas en el primer episodio, dos carreras por una. Lo logramos juntos, lograr que 8.5 millones de turistas nos hayan visitado en el 2022, lo logramos juntos, gobierno de la República Dominicana. Un mal disparo del jardinero izquierdo, voló el corte totalmente y eso permitió a Le Guin Díaz que se metiera hasta la segunda base y con dos outs, las estrellas tienen corredor en posición anotadora cuando viene.